Hija, vení, contame, ¿cómo te fue en tu primer día de clases? ¿Te encontraste con tu primo Pablo? Sí, llegué temprano, lo esperé a Pablo frente a la escuela. Cuando vino me presentó un amigo suyo que va a mi mismo curso. Yo estaba re nerviosa por ser nueva y no conocía a nadie, entonces no quería entrar sola al aula. Igual, apenas entré, una compañera se sentó conmigo y empezamos a charlar. Le pregunté por las chicas que se sentaban en el fondo, que parecían buena onda pero me miraban muy raro. En el recreo me fui al baño y ellas entraron, hablando de mí. Salí y me acorralaron, diciéndome un montón de cosas feas. Que quién me creía, que por qué le abrazé al novia de una de ellas, que me iban a pegar y que no vuelva el otro día. Yo no entendía nada, se hicieron la cabeza mal, cualquiera se mandaron. Ni me conocen, ni siquiera habíamos hablado. Un bajón, mamá, estoy re triste, no sé si quiero volver a la escuela. Lo que está mal, está mal aunque lo haga todo el mundo. Lo que está bien, está bien aunque no lo haga nadie. Los prejuicios dañan, la falta de diálogo también. Conocer al otro es respetarlo. Promovamos una convivencia escolar sin violencia. Decile no al bullying, sí al respeto. Promovamos una convivencia escolar sin violencia. 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 Promovamos una convivencia escolar sin violencia.